Música Hoy hace cinco años de la muerte del Papa Juan Pablo II. Esos cinco años de alguna forma han permitido asentar algunas cosas, poder hacer evaluaciones más equilibradas, menos dominadas por el innegable carácter carismático del personaje. El Papa Juan Pablo II, que es uno de los papas que ha tenido un papado más largo en la historia de la Iglesia Católica, encubrió de alguna forma detrás de esa imagen de humilde besador de pisos de aeropuertos mientras paseaba por todo el mundo, una tremenda arrogancia, una tremenda prepotencia, una tremenda autosuficiencia y un carácter profundamente reaccionario. Su papado fue uno de los papados más reaccionarios que uno pueda recordar y hay que ver lo que significa hablar de papado reaccionario en una institución tan reaccionaria como la Iglesia Católica. Por definición, todo lo que ella hace es reaccionario. El Papa Juan Pablo II llega al poder en 1978 y llega al poder después de producirse la sospechosa muerte, todo indica que fue un asesinato, de un hombre honesto y digno y sencillo como era Albino Luchani, que fue el Papa Juan Pablo I, que logró ser Papa para sorpresa de los grupos más de derecha del Vaticano, que no pudieron impedir su elección, pero que se las arreglaron de alguna manera para quitárselo de encima. De esa manera, todo indica que a través de una muerte, de un envenenamiento. Así llega al poder Juan Pablo II. Juan Pablo II viene formado en Polonia, en la Polonia comunista, y uno de sus rasgos principales es un anticomunismo feroz y furibundo que va a practicar toda su vida y que lo lleva a los niveles de anticomunismo del Papa Pío XII. Juan Pablo II, desde que llega al poder, trabaja con la CIA y trabaja con el gobierno de Reagan en los Estados Unidos, en su objetivo de acabar con el comunismo. Su política, su peso moral como Papa fue uno de los elementos que contribuyó sin duda a la caída del comunismo, no solo en Polonia, sino en la propia Unión Soviética, y paralelamente a eso, al triunfo del neoliberalismo que él apoyó rotundamente desde esos años. El Papa Juan Pablo II llega apoyado por el Opus Dei, que es la organización más reaccionaria y cuasifascista de la Iglesia Católica. El triunfo del Opus Dei con el Papa significó que Juan Pablo II le entregó todo el poder en el Vaticano al Opus Dei, desplazando definitivamente a los jesuitas del poder que todavía les quedaba. El Papa Juan Pablo II se dedicó fundamentalmente a perseguir todo tipo de pensamiento progresista en la Iglesia Católica. Persiguió a los teólogos católicos europeos que habían tratado de desarrollar una apertura para poner la Iglesia a tono con los tiempos y con los cambios de los tiempos, y eso significó la persecución y la expulsión de sus cátedras en universidades católicas de teólogos como Hans Kühn, el más brillante de los teólogos católicos del siglo XX, y Uta Ranke Heinemann, una extraordinaria teóloga cristiana, alemana también. El Papa Juan Pablo II se dedicó a acabar con la teología de la liberación que había representado en América Latina una suerte de compromiso de la Iglesia con los pobres, de apoyar a las causas de los pobres y tratar de buscar justicia social no en el otro mundo sino en este. El Papa acabó prácticamente con esa teología de la liberación, los persiguió, los acalló con el argumento de que la Iglesia no hacía política, la política que él hacía de derecha no era política, la política que estos sacerdotes hacían sí era política porque era de izquierda, cayó a Gutiérrez, ofendió a Cardenal, hizo que Leonardo Boff abandonara la Iglesia, atacó a John Sobrino, en general aplastó la teología de la liberación. El Papa se declaró enemigo de los gobiernos progresistas de América Latina, particularmente del gobierno sandinista y fue allí donde humilló a Cardenal. Paralelamente a eso apoyó las dictaduras latinoamericanas y Juan Pablo II se fotografió abrazándose con los gorilas argentinos y abrazándose con Pinochet, el dictador chileno. El Papa Juan Pablo II fue cómplice de la muerte de Monseñor Romero, trató de acallar a Monseñor Romero porque él le interesaba apoyar a la derecha que gobernaba en El Salvador y cuando la derecha asesinó a Monseñor Romero, el Papa Juan Pablo II no manifestó la solidaridad y la denuncia que tenía que haber manifestado. El Papa Juan Pablo II se dedicó además no solo a recorrer el mundo, sino a revolver el mundo para encontrar a todos los fascistas, reaccionarios y anticomunistas, curas o no curas, para que él pudiera santificarlos de alguna manera. La lista de reaccionarios y anticomunistas y franquistas que ese Papa beatificó o canonizó es verdaderamente impresionante. De esta manera que el partido de los fascistas debe tener la mayoría absoluta en el cielo y eso explica de alguna forma que el Espíritu Santo haya inspirado justamente a los cardenales católicos para elegir como sucesor de Juan Pablo II a ese ex nazi que es el Papa actual, el Papa Ratzinger. El Papa Juan Pablo II se dedicó además a pedir perdón, a pedir perdón por crímenes viejos cometidos por la Iglesia mientras él cometía crímenes actuales como los que cometía, como abriendo espacio para que dentro de dos o tres siglos venga otro Papa tan demagogo como él a pedir perdón entonces por los crímenes cometidos por el Papa Juan Pablo II cuando eso ya no sirva absolutamente para nada. El Papa Juan Pablo II tuvo finalmente en la última, puede decirse que en la última etapa de su vida, en los últimos años de su vida, no exactamente una rectificación, los Papas no rectifican, sino simplemente una actitud un poquito más decente. Y mucha gente lo recuerda por eso, porque con la mala memoria que se tiene hoy de que las cosas son efímeras, se van volando como las muestra la televisión, se recuerda mucho su crítica a la invasión de Irak, crítica muy moderada, y sus críticas finales a algunos excesos del capitalismo. El mismo capitalismo neoliberal que él contribuyó a permitir que triunfara y a defender a lo largo de todo su papado. Esto es en esencia pues un recordatorio acerca de lo que caracterizó ese papado de Juan Pablo II, un largo y reaccionario papado envuelto en una capa, digamos, de carisma y una capa mediática que una vez que ese efecto haya pasado puede entonces estudiarse como se está haciendo hoy con mayor serenidad y con mayor objetividad. La crisis de la Iglesia Católica no se tapa con carisma, la crisis de la Iglesia Católica no se tapa con grandes actos y con medios de comunicación, se trataría con transformaciones profundas que esa Iglesia demuestra todos los días que no está en capacidad de llevar a la práctica. El fucking arriba de la Iglesia Católico no se tapa con Ariana a la realidad. La crisis de la Iglesia Católica no se convirtuó en laебina. El propio radiocatólica no se puede hacer. La crisis de la Iglesia Católica no se trata de unacies extraordinaire que era a la Iglesia de la Iglesia Elgunta del Áligno no se tuviera nada. Enseñ , el día encima de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, el propio cine de la Iglesia Candío강 Hansal va a vivir con resistedre en laresión de los aspectos Gracias por ver el video.